Con Sonic Yo soy Sonic porque no me olvidé, me olvidé en el match 4 Solamente sé que agarré, llamé a alguien, volteé, y el pata que estaba calentando ya estaba diciendo un porciento Bueno, vamos a ver, Popo Contrary, Marth Falco Marth, este es mi matcha favorito Yo soy un Marth main y me encanta foco contra Fox y Falco Bueno, lógico, yo soy un Fox main y odio a Marth Por eso soy un dual main Pero en verdad, en el matchup, yo jugando como Marth, siento que Falco tiene muchas ventajas No, definitivamente Si sabes hacer los Chainwebps bien, puedes ganar tu dev, pero es bien difícil Siento que es en niveles no tan competitivos, no tan altos Es complicado, no lo ves muy seguido definitivamente Si No lo ves muy seguido definitivamente, o sea, es como que O sea, aunque acá en Perú hay gente que maneja muy bien el Chainwebps Dios, tu tío, tiene el Chainwebps muy bien Y siento que Popo está buscando golpes por buscarlos ¿Ves? Hace ese full power air que no le lleva nada Ajá Está como que intentando poner un gol Pero como que no controla su movimiento suficiente para hacerlo Ajá, mira, tu favorito Un stock ya Un stock ya Es que también es, es bien difícil con Marth hacer una pared Porque con un jugador contra Falco Cualquier de los ataques deja vulnerable Claro Es muy difícil hacer el ataque seguro O usar el agresivo seguro Es el clásico adicto Normalmente, normalmente yo prefiero usar la defensiva jugando con mi Marth Y cuando puedo, intento poner un golpe Claro, es conseguir los Graff Es conseguir los Graff Es el único chic Hasta que el salto llegue a unos 60, 70 por ciento Con el 50 por ciento de tu jugador te puede hacer no chance Claro No, claro, ese... ¿Qué pasa, no? Eh... Si... Yo, yo bañaría Si vos fuera Marth, yo bañaría Dreamland Pero no, parece que no ¿Y lo va a llegar a Dreamland? Si, y lo va a llegar a Dreamland Uy, no No Final Ahora vamos a ver si Popo Tiene Chignups En este stage tiene mucha ventaja Marth Pero al igual si el Popo sabe hacer buenos combos con su Shines También puede... Claro, este... Este es el stage que yo llamo el Playground de Falco Porque sin plataformas Te ahorras en los Wavelands Después de Shines Y todo tu combo se vuelve mucho más fluido En vez de... Pero es más difícil llegar mucho más arriba Claro 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 Cuando llegas a porcentajes altos hacer un combo es mucho más difícil porque tu componente se va muy arriba Claro, es que eso es más que nada con Floaties Eso es como Marth y Saga y Sheik Pero en Spaces Si veo por qué Falco llevaría a Fox acá Por más que tenga el Shines contra el cual lidiar Es posible Ahhh Ahhh Se sailing es posible A ver Sencillamente siento que Dix te impone... Al igual que como lo veo siempre Dix impone.. Más por ejemplo ahí Ahí Marth se marchó y seouda Working Claro y bajar para Marth es complicado Ese porcentaje tiene que cerrar el stock. Si no lo mata en estos momentos se va a volver muy difícil. O sea, se vuelve a martritis. El famoso cirujano de martritis, el cual tiene su componente en 140%, 240% lo mata. O sea, tienes que depender de app throws. Tienes que depender de app throws o de un tipper. El problema con eso es que hacer un forward smash te deja muy vulnerable. Como por ejemplo vemos ahí, hizo forward smash. Ahí puede haber hecho uno. Siento que... O por último puede... Oh, es un forward. Y... Nooo, o sea que se queda toda la leche. Parece como que si puedo poder... como que... No tiene los fundamentos del mar todavía. Muy buen recovery. Uuuuuy. Su ultimo stock. Primero tu pula. Oh shit. Un saludo. Vamos a dejarlo. Nooo. No te preocupes. Eh... Voy muy a ver si tengo un team lead. El team de reemplazo. Mañana igual a mil horas. Sí. Ven temprano. Ven temprano. ¿A la otra? Porque si no somos team hoy día, que somos temprano, que entras la roja. Está recorriendo a Marth a usar solamente su tipper Y Forward Smash Pero es una muy buena decisión ¿Qué es lo que todo beginner Marth main les pasa? Yo empecé a mirar a Marth Y hacía eso Y perdían 6 Por sencillamente Meter a Forward Smash, Forward Smash, Forward Smash Con esos dos